Está como dice Loé de Mola que me quiere hacer una entrevista, imagínense que yo me voy a dejar entrevistar, no lo quiero ver, o sea, es un ampón, o sea, me reservo el derecho de admisión, aquí me reservo el derecho de admisión, o sea, no puedo reunirme con bandoleros, no puedo reunirme con malandros, no puedo reunirme, no, 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 nada, nada, nada. Esto del cambalache que le estoy proponiendo, de que todos sus bienes, todos sus bienes a cambio de los bienes de mi familia, los bienes de su familia, con los bienes de su familia, vamos a llegar a ese acuerdo. Este, y, él tiene muchísimo más, pero muchísimo más dinero, mal habido, que nosotros tenemos, es producto de nuestro trabajo, y eso es lo que estoy esperando, pero no necesito verlo, eso es un nombro a un representante, y es cuestión nada más de ir a los registros públicos de la propiedad, y decir ya, todo lo que aparece a nombre de él, de su esposa, de su familia, se enlista, y todo lo que aparece a mi nombre, a nombre de mis hijos, y todo se enlista, y se acercan.